¡Ay, ay, 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 ay! ¡Atención a la República Dominicana! ¡Aquí está con nosotros! ¡Rabino Ra! ¡Rabino Ra! ¡Aquí está Rabino Ra! ¡Rabino! Pero tú, tú ahora que cantas esas canciones. Yes. ¡Rabino Ra! ¡AKJ anteriormente llamado! ¡Pum! ¡Toclave el sofó! ¡Eh! Pero eso es lo que pasa. ¡Me traes a la punto clave! ¡Ey! Pero este muchacho, tú lo ves, tú lo ves parado ahí. Y tú, tranquilito, bajo perfil. ¡Rabino Ra! Ese tipo tiene una metralla en la garganta. ¡Pum! ¡Clava el sofó! ¡Que mi hermano! ¿Cómo se está tan rabioso así? ¿Por qué está cantando rabioso, furioso ahí? No, eso no es rabia, eso es autoridad. Autoridad sobre... Autoridad. ¿Autoridad? Tú cantas el doble tempo, le metes al rap, entonces, ¿con una prédica cristiana o vivencia? ¡Ay, ay, ay, ay! Vivencia, pero con palabra divina. O sea, yo la vivencia que he acarriado en el trayecto de mi vida, ahora la mezclo con la eternidad de Dios que me cayó encima. ¿Cuándo tú fuiste tocado? ¿Y en qué momento? ¿Y qué pasó cuando llegó? 2016. Sí. Yo había amanecido allí en Los Alcarrizos, yo soy de allá de Los Alcarrizos. Sí. Había amanecido drogado totalmente, bebiendo muchísimo alcohol, y me topé con un cristiano. Sí. Tipo seis de la mañana, encima de un plato, soltando por su garganta, automáticamente se fue el pontífice para que hoy en día yo tuviese a Jesucristo dentro del mundo. O sea, tú vienes drogado, seis de la mañana, te topa con ese señor. El hombre de Dios. Por ese señor. El hombre de Dios. Te flechó. El hombre de Dios suelta la palabra y la palabra, dice las Escrituras, que no caen vacías. Sí. Sino que cuando Dios suelta una palabra, ella da el resultado. Ahí tú sentiste la mano de Dios. Sentí el llamado de Dios. Fue fuego que me cayó. ¿Usted ha escuchado del bautismo del Espíritu Santo y fuego? Sí. Me cayó bautismo y fuego del Espíritu Santo. Si no hubiese tocado ese momento, ¿qué hubiese pasado contigo hoy en día? ¿Dónde tú estuvieras? Podrían haber... Pudo haber ocurrido una cosa. O me hubiese pegado en el mundo secular. Sí. Que yo era un psicópata, sicario. Sí. Pero hubiese sido... Era, era. Era. Ya no... Hubiese sido un problema porque... El maestro sabe que el maestro antes yo le traía discos. Sí. Y él me decía... Le cogía miedo. No, yo te cogía miedo. Muy bruto, maestro. No, yo te cogía miedo. O sea, él trae... Me mostraba unos discos que era sangre total. ¿Cuántos machetazos te llegaron a ti? ¿Y cuántos machetazos tú dabas? ¿Y cuántas peleas tú participabas? Porque las canciones de él eran de guerra, sexo, droga, machete y más allá. Cosa terrible. Criado en los Alcarrizo. Sí. Un barrio de machetero. Ay. Pero hay un señalamiento divino de parte de Dios. Sí. Que hay un avivamiento que va a empezar en los Alcarrizos. Y eso es evidencia en mi vida. Sí. Porque... Tengo cicatrices y evidencia. De hecho, en el 2009 a mí me dieron dos puñaladas que me encañonaron la familia Trenza de allá. Ay. Una gente que son los psicópatas de allá. Sí. Tuve problemas feos con ellos. Me encañonaron, me apuñalaron. De ahí tuve una morraja interna, lo cual provocó que me tilparan dos órganos internos. Uy. Riñón izquierdo y vaso. Ahí viene el Alta Gracia. Ay, mi madre. Jesús. Pero el Dios bíblico es real. Sí. Porque aconteciendo el tiempo, de 2009 a 2016, tengo un encuentro divino con Dios. Sí. Y hubo un profeta, que los profetas existen. Sí. Hay gente que Dios lo llama, el Espíritu Santo lo usa, y el poder milagroso se obra a través del ser humano. Sí. El profeta soltó la palabra y dijo, aquí está Dios el que tenga fe que crea. Sí. Y yo creí que Dios era capaz, un Dios que crea cielo, que crea tierra y que crea gente del polvo de la tierra. ¿Qué le cuesta crear un riñoncito y un vaso? Lo creí y tengo evidencia sonográfica de que Dios me puso mis órganos después de haberme lo estilpado siete años atrás. No. Eso va en lo que se regeneraba. O sea, tú te regeneraste prácticamente. Me regeneró Dios. Tu órgano. Dios. Dios. Está sano 100%. Porque es que un Dios que dice, hágase, para él no le costó nada decir, hágase el riñón, hágase el vaso. Solamente se necesita alguien que le crea. ¿Cuántas veces tú estuviste involucrado en problemas? Yo estuve mucho. Yo tengo muchísimas cicatrices de machetazo y puñalada. ¿Y por qué tú me buscabas todo eso? Porque eso no era chocolate. Te están dando chocolate y tú estás bebiendo. O sea, tú estás sintiendo tu cuerpo y tu piel que estás sufriendo. ¿Por qué te pasaba y te pasaba y tú volvías y caías? Lo que pasa es que yo vengo de una generación donde estaban ganaciones, que Fori, que Ñeta, que etc. Y donde uno quería tener un sonido de que apuñalía a fulano. Pertenecer. Sí. Le dio un machetazo que se escuchó. ¿Ese es donde cae? Mira una pregunta. O sea, ese era tu norte. Ese era el... Pelea y machetazos. Ese era el norte de esa generación. ¿Qué tanta gente tú llegaste a iniciar? Eh... O, 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 quizá, ¿verdad? No sé. Bueno, bueno, bueno. Eh... Contado, contado. O sea, que yo puedo contar. Hubo un tipo que yo le dejé un brazo guindando. Ay, mi madre, alta gracia. Ay, mi madre. No digas mucho. Mira. Bueno. Yo me quiero... Sale un poquito del tema tan sangriento. Ya, como tú eres una persona tristeada. Pero la realidad. Sí. Vivida. Vivida. Esos cantantes que son muy famosos y muy exitosos a nivel cristiano. ¿Qué tú piensas de Marco Yaroide, su esposa? ¿Y cuál ha sido, dentro de la música cristiana, el rapero que tú dices, yo quiero ser como esa persona? El rapero cristiano. Esto no quiero que suene como orgulloso. Pero en sí, en sí, el rapero cristiano, como el que yo quiero ser, como yo mismo. ¿O...? ¿Pero qué te parece mucho a alguien que él? Voy a comerciales, vengo ya. Voy a comerciales, vengo ya. Bueno, y ahora está con nosotros Rabino Ra, ya en estos jueves. Entonces, hay una pregunta que hacía el Quinde. ¿De qué piensa de Marco Yaroide, su esposa y todo eso? Yaroide y su esposa son personas que son de mi mismo reino. No, son personas que amo, estimo, los sigo y gloria a Dios por ellos y Dios está haciendo grandes cosas a través de ellos. Sí. Cuando tú hacías ese rap anterior, ¿qué tú buscabas? ¿Qué tú sentías cada vez que hacía un rap de eso? Yo me vivía la película. Eso era, yo entraba a la película de Freddy Jason. ¡Ay, eh, eh! Freddy Jason. El Ternicero, el Jinete Sin Cabeza y toda esa gente. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez fue súper, súper, súper delicada porque no crecí bajo una paternidad. Al no crecer bajo una paternidad, uno crece en rebeldía, ira, enojo, depresión. ¿Y lo ante tu padre? Mi padre, él existe, él está vivo, pero no tuvo el carácter de tomar la responsabilidad, sino que emprendió la huida y me negó. ¿Se abandonó? Se abandonó. Amenazó a mi madre con cortarle la cabeza y picotearme con todo. Y volví a decir que yo era su hijo. ¡Guay! Pero usted, él lo sabe que tú eres hijo de él. ¿Usted está consciente? Sí, él lo sabe. Andando el tiempo, luego que yo crecí, ya yo lo visité y ya yo era un gantel. ¿Y cómo fue esa primera visita de él? ¿Cuándo llegaste? Cuando yo llegué, yo lo abracé, le dije, no pasó nada, yo soy un gantel ya. ¡Ay, Dios mío! El hombre empezó a temblar. Y yo de corazón lo perdoné y no tengo nada en su contra. ¿Tú lo perdonas después de formar parte de la religión o antes de? Antes de eso. ¿Por qué tú fuiste a buscarlo? Bueno, porque yo sabía que era mi padre y de alguna manera debía buscarlo. ¿Te reconoció de que sí? ¿Que tú eras hijo de él a la larga? Sí, somos dos gotas de agua. ¿Tú tienes el apellido de él o...? No, no tengo el apellido de él. No lo imaginé. Entonces, durante todo ese proceso de crecimiento hasta la madurez, ¿qué formación tú tienes? ¿Va a la escuela o no va a la escuela? ¿Te prepara? ¿Cómo te la hace en la ingenia? ¿Cómo te busca tu madre? ¿Cómo te desarrollas para poder llegar a este nivel de hoy en día? Fue un momento súper difícil. Fue un momento súper difícil porque al no tener la paternidad de mi progenitor, yo sabía que él existía. No tener acceso a él, para mí eso era algo que me causaba mucha depresión y mucho dolor y mucho pensamiento, situaciones suicidas y todo eso. De hecho... ¿Pensamiento suicida? Sí, claro. ¿Suicida? Sí, porque la depresión genera pensamiento suicida. De hecho, existe un promedio de 140 millones de niños huérfaro a nivel mundial y 100 millones de madres solteras. O sea, que eso implica una gran suma de niños que crecen en ausencia paterna. Y yo entiendo que Dios me permitió atravesar ese proceso para que yo pueda decirle a esa generación que tal vez no tiene a su padre ni a su madre que hay un Dios que quiere ser su padre. De hecho, la Biblia dice, si tu padre y tu madre te dejaren con todo, te recogerá Jehová. Entonces, en medio de la orfandad, Jehová te recoge si tú eres capaz de acudir a él. Pero al yo desconocer eso, yo me refugiaba en la marihuana, cigarrillo, alcohol, todo lo que me presentaron. Tú llegaste a tentar contra tu vida. Un momento dado. Pasó. Sí, hubieron ocasiones donde intenté. Y cuando llegaba ese momento, ¿qué pasaba? La misericordia de Dios me convencía de que debía continuar. En esta situación, ¿tu madre qué desempeñó? Mi madre, ella tenía otro esposo que fue mi padrastro. Es mi padrastro. Y bueno, ella desempeñó un papel normal como una madre que no sabe lo que vive en sus hijos. Pero a raíz de esa situación de que tú sales, seguro llegaba tarde a tu hogar. No tenía hora fija. No tenía hora fija. Era un maltrato también mental para ella. Tu padrastro. Y tú no lo veías en ese momento. También tu padrastro dándote un hogar, dándote una habitación. Sin embargo, tú estabas descarrilado. No, estabas descarrilado. Descarrilado totalmente. Sí, eso era un problema en absoluto. Porque yo llegaba a las 3 de la mañana, pateaba la puerta, la tumbaba. Tenía un problema. Ocasiones, hubo un momento, una noche, que mi padrastro y yo tuvimos un choque. Él salió con un machete y yo le afogoní el par de pedra. ¡Santo cielo! Luego tuvimos problemas. De hecho, esa misma noche fue el primer día que tuve problemas con mi padrastro. Esa misma noche yo me sentí como tan impotente y como tan basura en la vida. Que yo fui para una casa en construcción y me guindé. ¡Ay, santo cielo! ¿Y qué pasó? Me guindé. ¡Mira, muchachos de Dios! O sea, que tú estás marcado, que estás aquí todavía. Sí, por la misericordia de Dios. Cuando me guindo con la correa, me guindé con la correa, ocurrió que yo entré en un sueño profundo. Todo eso me puso oscuro. ¡Ay! Y no supe más de mí. Y luego, después, a las largas horas, desperté y me di cuenta que yo estaba guindado en una correa. Y yo, ¿qué pasó? ¿Y qué fue? Y me desconecté de la correa. ¡Ay, santo cielo! Y yo sé que fue el ángel de Jehová que estuvo ahí y me guardó, me preservó la vida. Mira, y tú no persiguias de la delincuencia, nada más. ¡Wow! ¡Dios mío! Yo solamente tenía problemas callejeros, así de riña. Pero yo no robaba, ni atracaba, ni nada de eso. Yo, problema nada más con gente. Y ahora que tú eres cristiano... Todo eso es producto de la necesidad de tu padre. Exacto. El vacío. El vacío. Era una rebeldía. Tú querías llamar la atención. Se puede decir. ¿Tú le has contado eso a tu padre? Todo lo que tú pasaste, que él no estando ahí. No en realidad, digamos, que me haya sentado con él. Pero sí he testificado en algunos lugares, sí. ¿Tú eres padre actualmente? ¿Tú viste? Sí, yo tengo una princesa. ¿Y tú le corresponde a tú? La falta que tú tuviste, porque siempre dice que uno hereda a los padres en eso, que si se portan mal con uno, uno es así con los hijos. Tú, por el camino de Dios, te has llevado a esa falla que tú tuviste. Mejorarla, ¿verdad? Eso me ha llevado a hacer lo contrario a lo que hicieron conmigo. Entonces, ¿qué es? Wow. Wow, santo cielo, mío. Sí. Entonces, ¿qué mensaje tú lo quieres dar a la población, a la juventud, a través de tu música? Wow. El mensaje que todo ser humano debería escuchar y practicar es el evangelio de Jesús de Nazaret. Que es, como por ejemplo, amar a tu prójimo. Ahí se resume toda la ley. Pero cuando tú hablas en tus canciones, que yo escuché, habla de prostitución, habla de muchas cosas fuertes. Sí, pero mira qué pasa. Ahí yo hablo acerca de la gran ramera. Yo le digo a alguien ahí, hijo de la gran ramera. La gran ramera es una simbología bíblica que se refiere a Roma. Donde Juan ve una visión de una bestia con siete cabezas y una prostituta sentada sobre ella. No es algo literal, es simplemente una simbología para referirse a algo. Ya. O sea, que todos esos lenguajes son lenguajes bíblicos que se entienden dentro de este campo. ¿Cómo ha sido, a partir de ese momento, cuando tú eres tocado por Dios, cómo ha sido tu vida, tanto físicamente, mental, económicamente, cómo ha sido tu evolución? Es un poco complicado, un poco difícil, pero sé que todo ha sido para bien. Porque servirle a Dios no es que usted va a entrar al paraíso automáticamente. Servir a Dios implica que usted se le va a declarar en contra al reino de la tiniebla. Sí. El infierno entero, porque la Biblia establece que cuando nosotros no le servimos a Dios, estamos bajo un dominio que pertenece al príncipe de este siglo, que es a Satanás. Sí. Entonces, cuando uno es su esclavo y uno decide ser libre por la sangre de Cristo. Sí. Automáticamente usted se declara contrario a ese reino y él lo va a perseguir para hacerle la guerra de una manera descomunal. ¿Tú sientes que están perseguidos para que tú dejes el evangelio? Sí, claro. ¿Ha sido tentado? Sí, era mucho, claro, terriblemente. ¿Cuáles tentaciones? ¿Qué tú haces para poder aguantar esas tentaciones? Es que las tentaciones, simplemente uno se humilla delante de Dios, reconoce que somos pecadores, que somos humanos y que él es el único que puede ayudarnos en ellas. ¿Qué tantos amigos tuyos han cambiado a raíz de, para este lado, para encontrarse contigo, encontrarse con el Creador? ¿Ya han podido salir de ese mundo que tú estabas? Tengo muchos amigos que sí han dado un cambio radical en su vida, como por ejemplo, tengo uno de los compañeros que pertenecíamos al equipo de música, que se convirtió a los tres meses. A los tres meses de él me cayó los pasos y lo invité a todos. Sí. Y el hombre dio el paso y está firme, el hombre Dios le entregó una esposa, vive bien, está bendecido y ha sido una gloria. Ha sido, además de guerra, también hay tiempo de refrigerio y victoria que Dios le entrega. Sí. Hoy en día la música que lo va a seguir trabajando como carrera, como un elemento de dar a conocer la realidad de lo sucedido, de cambio, de progreso, de ser tocado. ¿Cómo ve la música en este momento? Yo veo la música, la música yo la veo como un instrumento divino de Dios, porque según algunos religiosos, ellos dicen que la música urbana no es de Dios. Sí. Que el que es rapero como que parece primo hermano de Satanás. Sí. Pero hay muchos raperos dentro de la iglesia y que viven de eso y dan conciertos. Sí. Exacto, pero son discriminados por la religión. ¿En la misma dentro de la iglesia? Claro. Bueno, wow. Entonces, la visión, la visión que Dios ha entregado a mi vida es romper parámetros mentales. Estoy trabajando en una serie que se llama Rompiendo Parámetros Mentales. De hecho, ¿le puedo tirar un verso? Por favor. Este verso dice. Es tiempo de romper el velo, sepulcro blanqueado. ¿Acaso crees que la apariencia cubrirá tu pecado? Es un asunto del favor del cordero inmolado. ¿Por qué me llama hijo del diablo si yo estoy bendecido? Jugamos en el mismo equipo, así me llama inmundano. Predico el evangelio eterno sin parámetro humano. Los fariseos eran los santos y le clavaron la mano. Hermano, a mí no me hable de eso y piense con la cabeza. La santidad no está en las ropas, es una naturaleza. La crítica no determina si soy de la realeza. Solo Jesús puede aclarar si perteneco a la empresa. Siempre hay un Pedro que te niega, un juda que te besa. Un pilato que se lava la mano frente a la alteza. Hay que quitarse las sandalias y se prende la salsa. Las lepras serán reveladas y mucha gente de calza. Hablándome de santidad y están viviendo una falsa. Cuando aprendan a retaurar, eso se llama pureza. De lo contrario es un sistema que claviza mi raza. 8-09-2-21-21-16. Voy a comerciales, vengo ya señores. Cuando regresemos entonces. Vamos a tomar par de llamadas para mi hermano Rabino Rapp. Vamos a ver la gente que dice, gracias. Kiss 94-9. Jugar en leyes. Bueno, Rabino Rapp ha dejado su nombre atrás. El nombre que tenía anteriormente. ¿Por qué tú dejaste el nombre anterior? ¿Por qué abandonaste el nombre? ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba? Porque es que cuando ya somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, el nombre que yo utilizaba para contaminar la sociedad, la juventud, con las rimas que impartía. Decidí, al ser un hombre nuevo, dejar todo atrás con el nombre y todo sepultado. Porque el nombre es muy significativo dentro del mundo judío. Rabino. Bueno, termina lo que iba a decir. O sea, cuando yo comprendí eso, que los judíos, para ellos el nombre es súper significativo. Porque según tu nombre, es tu nivel de influencia. Es tu vibra. Es tu vibra. Conforme a tu nombre. Yo vivo en una ciudad, ayer, New Jersey, que hay muchos Rabinos y son muy unidos. Entonces, no sé si tú recuerdas los premios soberanos que tienen como varios años que no los celebran. Lo celebraron. Vi una sección de raperos cristianos y al final sube Marco Yaroide. Ahora me procede, que tú me dices, dentro de la iglesia no he muy visto los raperos. Entonces había una joven, no sé si tú recuerdas. Liziparra también, que participó, muy dura, rapera. Entonces, porque se muestra a la población afuera de que todo está bien. Sin embargo, dentro de la iglesia no ven bien a los raperos. Eso es dentro de un gran número. Porque lo que sucede es que el evangelio, cuando se trajo a Latinoamérica, se enseñó de una manera muy legalista. Entonces la gente ha querido encerrar a Dios a una cultura. Sin embargo, Dios es multicultural. Fíjese que aquí en República Dominicana es difícil que te den trabajo con trenza o con tatus. Más sin embargo, en Estados Unidos, eso es normal. Tú vas al colegio con tatus, con trenza y con todo. Porque en su cultura, para ellos eso es normal. Aquí, tú te la haces y te catalogan como un delincuente, un ladrón, un sicario. Entonces, así mismo es el evangelio. Que si tú te pones una gorra, ya tú eres un hijo del diablo. Porque la cultura dominicana es así. ¿Qué decirle a tantos jóvenes que quizás en un momento dado y en la actualidad están atravesando lo que te tocó a ti vivir? ¿Qué decirle? Decirle que hay un Dios que es real y verdadero. Un Cristo. El que siempre hemos escuchado desde nuestra niñez. Él es real. Y tú no necesitas más intermediarios. Tú puedes en tu habitación, en tu secreto. Tú te tiras de rodillas delante de Él. Le pides, le clamas, te humillas, reconoce que necesitas de Él. Y Él automáticamente acude en tu auxilio. ¡Qué bueno! Eso es todo. ¡Qué bueno! De verdad, gracias por estar con nosotros. Tiene un tema colocado, tiene una producción colocada. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás tirando los temas libres? Ahora mismo estamos trabajando de la mano de Énfasis, el hombre de las mil virtudes. ¡Ah, pero bien! Estamos incursionando un proyecto muy bonito para la gloria de Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Tú crees que Énfasis? Énfasis forma parte ya de la... Sí, sí, fuimos parte de su empresa. De su empresa, sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De verdad que sí. Bueno, gracias por estar con nosotros, mijo. Vamos a escuchar un poquito más del tema que teníamos ya de fondo. Y gracias, gracias por estar, que sigan por ese camino de bendiciones, que sigan trillando el buen ejemplo, luego de salir de ese mundo que es complicado, difícil para la juventud y para los muchachos cuando arrancan. En encontrarse consigo mismo y atreverse a cambiar, tiene que ser tocado por Dios o algo que lo centre y lo haga cambiar muy a tiempo. Es verdad que, mi hijo, un abrazo y esperando de que ese camino esté abierto para ti siempre. Y que tú puedas ser un referente ahora para esa juventud que anda un poquito descarriada. Amén.